Música Isaac Arrido, señor de la renta de Associated Press A mi me gustaría saber, pareciera que en su historia a lo largo de 50 años Ha establecido una tradición dentro de las primeras armas de Estados Unidos Que todas han portado Oscar de la renta, menos Michelle Obama ¿Cómo va ese proceso? ¿Ha habido algún acercamiento por parte de Michelle Obama? ¿O por qué esa sonrisa? Por estupideces mías En realidad yo cuento que Michelle Obama es una señora extraordinaria Y en realidad todo esto surgió un poco de En el primer viaje del presidente Obama Y la primera dama a Europa Hay que recordarse Que quizás en los Estados Unidos Quizás en uno de los pocos países En realidad prestamos una gran atención Como la primera dama del país La vestida En otros países Bueno, quizás ahora A los años, a los años Con Carla Bruni Porque Carla Bruni Con una profesional Se prestó más atención Pero nadie se recuerda Como mandando gol O etcétera, etcétera, etcétera Están vestidas A nadie les importó Los Estados Unidos siempre han tenido cierta importancia Pero hay que recordarse Que él fue el elegido No ella Y que hay un proceso Donde la persona tiene Una proyección A gente pública Que quizás La pueden manejar Con más dificultad Una mujer que otra Con Michelle Obama Y tuvo un problema De que De que En una de las revistas Que Hicieron Un reportaje Sobre la primera visita Del presidente Obama Y de la primera dama A Europa Llamaron A varios De los diseñadores Y ustedes son los culpables Porque nunca Dicen Todo lo que uno dice Sino que dicen Exactamente Lo que les conviene Para su historia Que van a escribir Entonces Yo Tonto Cuando me preguntaron Que Que yo pensaba Que Un Michelle Obama Iba a vestir Yo dije Lo que yo pensaba Que era lo correcto Digo Es un Nuevo principio Para nuestro país Es extraordinario Es una mujer Bella Etcétera Etcétera Pero Tampoco Pedía sonar Como Como si fuese Un paquete De azúcar Y digo En realidad Hay un proceso De aprender Yo no creo Que quizás Fue Correcto De que Ella fuese A Ponque en amparas Con un suéter Creo que Cuando se van a visitar La regla de Inglaterra Y se En tu protocolo Que hay que observar Y La única cosa De todo Lo que yo dije Lo que me parece Es que precisamente Yo quise Que ella llevaba Un suéter Otra cosa Que pasó Hicieron una declaración Diciendo Que el suéter Que llevaba Un suéter De J2 Que contaba 225 dólares En realidad Era un suéter De la santa Dina Media Que contaba 2600 dólares O sea que Hay una relación Que empezó mal Que No creo que Va a terminar Pero yo encuentro Que Representa A su país Vienes Una mujer Extraordinaria Yo he tenido La suerte De que he vestido Muchas Primeras damas Pero Lo que es la moda Hoy es no vestir A una primera dama Es vestirlo A todos ustedes A todas Las mujeres Aquí Pues yo Yo encuentro Que en realidad Hoy Que influencia La moda Que influencia La moda Primero Por ejemplo A que artista Viste Todos los vestidos Son prestados Entonces Para mí El consumidor Es muy importante La mujer Que compra El vestido Al que le presto El vestido O sea que El otro día Me pasó algo Muy divertido No voy a mencionar Digo el nombre Pero vino Un artista de cine Bastante conocido Que quería Llamar Un traje millón A un evento No me recuerdo No me recuerdo bien Si eran los oscars O algo Y andaba Porque todas estas Artistas Tienen Advisors ¿Cómo se dice? Estylers Y Esta artista Era de nacionalidad China Y Se pone La ropa mía Tenía un sentido Extraordinario Que sabía Lo que tenía puesto Y se veía Estaba encantado De ver a alguien Ponerse mi ropa Y que sabía Que hacer Con la ropa Y de repente Cuando ya Escoge el traje Que quiere Utilizar Para Esta ocasión Una señora Que estaba con ella Que pareció un gorila Me Me llama Al lado Y me Me pregunta ¿Cuánto usted Va a pagar Para que ella Suponga Ese Y yo le dije ¿Cuánto le voy Yo a pagar? Pero mire Yo tengo Ella hizo Una película Yo tengo 50 años Haciendo Ya lo que estoy Haciendo O sea Que yo Peque Ella Me iba A pagar A mí Pero en realidad Si es importante Personalidades Llevar La ropa Pero en realidad Es todo El consumidor Que yo he visto Yo el consumidor Que yo he visto Yo encuentro Que la mujer Digo Una mujer Anónima En la calle Es la mujer Que influencia La ropa Hoy en día No Un artista De cine Una Una persona Una persona Una persona Una persona Una persona Una persona Victoria No Spero Vale Tú Cámaras Foto Sí Vamos Vamos Por favor Al centro Al centro Al centro 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 Por favor Centro Centro Gracias por ver el video.